En el patio de esta casa ubicada en avenida Chile, esquina Santa Ana, en el sector de Yoyeo, terminó el vehículo que conducía el empresario de San Antonio, Carlos Fuentes. Por causas que se investigan a partir de la versión de testigos, Fuentes accedió a la transitada avenida contra el tránsito. Al intentar eludir a un camión que se desplazaba de norte a sur, quiso virar hacia calle Santa Ana, sin lograr controlar el móvil, cayendo desde unos 3 metros al patio de esta casa. Venía debajo, y chocó aquí a un vehículo, y de ahí arrancó, y está ahí a donde está ahora. ¿Y cae aquí? Claro, o salía arrancando seguramente. O sea, primero protagoniza un accidente y posteriormente cae por allá. Ah, posteriormente, claro. Venía bajando, cambió de vía, y el otro lo pasó a llevar, un camión lo pasó a llevar, lo topó por atrás, y lo tiró lejos. ¿Y ahí cae al patio de esta casa? Sí, porque quería bajar por acá, yo pienso la persona quería bajar, y venía rápido también. Venía así, venía el vehículo chico, el camión lo topó, y lo tiró lejos, y salió el camión hacia adelante. El accidente causó gran expectación entre los transeúntes, quienes tenían versiones disímiles respecto del siniestro. María Holguín, propietaria de la casa donde cayó el vehículo, relataba, aún impresionada y nerviosa, que solo se escuchó un estruendo desde el interior del inmueble, hasta salir y darse cuenta que, hasta su patio, había caído un automóvil, con una persona lesionada en su interior. Hasta el lugar del accidente llegaron la unidad de rescate de bomberos, quien sacó desde el interior del móvil a Carlos Fuentes, quien al ingresar a la ambulancia, aún no se explicaba que había sucedido. ¿Qué pasó? No, no. ¿Está ahí bien? No sé, me voy. ¿Está ahí bien? No sé, me voy. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo con lesiones de consideración, daños al cierre perimetral de la vivienda, y un vehículo con destrucción parcial en su carrocería. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo con el vehículo con el vehículo. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo con el vehículo con el vehículo. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo con el vehículo. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo con el vehículo. El accidente dejó como saldo al conductor del vehículo.